muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo y pues bueno chicos ya tenemos la mística de esta temporada es la primera ruleta que está llegando esta temporada con la arma mística vamos a verla y vamos a hacer tres intentos solamente son los intentos que quiero hacer en esta ruleta tiene cosas buenas tiene esta de rh con una mira especial tenemos un emote que tengo que descargar y tenemos una pistolita y pues lo demás otra una granada de eco legendaria amuleto tarjeta para caídas y pues carro así que pues si te toca alguna de esas cositas no son de lo mejor pero esto sí es algo bonito y el emote y pues bueno la mística también sería otra cosa bonita y también el personaje pero realmente yo me quedo con el personaje del pase yo creo que aquí tiraría si la llegara a comprarlo pues sería 100% por la mística no tanto por el personaje el personaje tiene este un asesorio especial para si alguien lo compra esta ruleta le sale el personaje tiene un asesorio de gafas y pues ya la mística ya saben que tienen que después mejorar la pero tienes el evento de gasta cp que te de que te van a dar unas tarjetas para ayudarte un poco y vamos a hacer los intentos chicos a ver cómo nos va vamos a hacer tres intentos a ver si nos sale algo bonito no salió el emote que no lo tengo descargado así que está genial el emote es como una guitarra que está usando la de arma es algo divertido y pues vamos a hacer el segundo intento a ver cómo nos va ya este espero que no toque algo nos tocó el amuleto es algo legendario no es de lo que yo quiero siempre este si es fácil de que te toque el amuleto también la tarjeta ya esto sería mi último intento a ver que nos toca espero que me toque la drh me gustaría si ya me tocó la drh hemos ganado en esta ruleta porque estas cosas que tiene esta ruleta son exclusivamente no van a volver a salir si te toca no sé la granada este el emote web ok me tocó lo mejor ok lo mejor sería la mística y el personaje pero en mis intentos lo mejor es esto y esto y me ha tocado así que me fue muy bien esto no me gusta pero está bien para la colección también tenemos la arma que no sé si tenga una mira especial si alguien le toca y tiene una mira especial pues una buena arma pero lo principal es esto y el emote yo creo que es lo más valioso bueno y la granada eco pero no se utiliza tanto así que tal vez en un futuro se pueda utilizar pero creo que más es algo de colección por el tema de la colaboración cualquier cosa que tengas aquí ya es de la colaboración y es de colección no se va a volver a salir así que es una buena opción para comprar esta ruleta y la mística sin duda yo voy a comprar la siguiente ruleta que va a salir el 8 de agosto tal vez salga el 9 de agosto así que vamos a estar ahí con las fechas porque es muy raro este tema de fechas por los horarios de diferente y pues bueno chicos yo me despido hasta luego bye queens adiós y